El comité, pro homenaje de reconocimiento al señor licenciado Fausto Hernán Mancheno Caicedo, realizó la ceremonia de develación del busto del distinguido educador. El tiempo que inexorablemente transcurre, curuye ese destellín agastrando el genético impulso de la historia, nos convierte en el jajaro en el corriente de la eternidad. Sin embargo, la idea, la lucha y el esfuerzo sutil por alcanzar la dignidad de la vida se torna como un halo de luz que te vive el paso de los incontenibles segundos y vías acumulados en años difíciles. Entonces los héroes, estadistas, cantos o artistas, tienen el privilegio de prolongar su memoria aunque su cuerpo descanse en eterna futura. En esta ocasión es justo un reconocimiento al educador honesto y con sentido social que en su tierra y en el asiento de sus ancestros ha dejado una huella imborrable en el espíritu de las generaciones que lo conocieron. ¡Qué frágiles somos y qué pasajeros por la vida! Estamos predestinados a vivir la cuota de existencia que Dios nos ha dado y a marcharnos a la eternidad cuando Él nos dispone. Pero hay quienes no nacen frágiles, sino fuertes, fuertes de espíritu, con una voluntad gérrea para asumir como suyos la honradez, la honestidad, la abnegación por su trabajo, el inflaudicable compromiso de ser el ejemplo de sus seguidores, de su bondad, de su estilo de exigencia, de su liderazgo, de su hombría de bien. Un homenaje que estaba previsto a realizarse en vida por familiares y educandos, pero que su muerte lo pospuso. Permitidme, en el nombre de todas las familias, continuican unas breves paradas y que, colmado de diáfana emoción, exprese el agradecimiento más sentido a todos quienes han hecho posible que se materialice el debe examinio del gusto en el gran manchero caicero, que perentizará su memoria y que será ejemplo visible para las nuevas generaciones. Ejemplo de educadores cansables, ejemplo de dificultad, de generosidad, de amistad, ejemplo de dedicación, de amor al colegio, ejemplo de compleza y honestidad. Pero mi intervención, a más de expresar a todos mi agradecimiento, tiene propósito especial leer algunos párrafos de un corredor manuscrito preparado por el NAM precisamente pensando en este acto que se enteró extraoficialmente en el cual pensó participado. La cultura es un bien del hombre, un bien de la humanidad porque mediante ella el hombre se realiza a sí mismo como hombre y en cierto sentido se hace más hombre.